Menos que esté enfadado Es súper bonita esta canción Es muy bonita, esto espero que me la pongas algún día Claro, cuando te cases conmigo ¿Cuándo? Cuando te cases conmigo te la pongo ¿Qué pasa, berraquitos? ¿Qué pasa, mis berracas? Aquí estamos Otra vez Con ganas A dar por culo Bueno, pues tenemos Charlie Anz por Neto Peña por Josh Bones LQ y Rea Sesión número 5 Mola el lío Mola el lío, mola el lío Que esta canción la han pedido muchísimo Pero mucho Por mensajes de Instagram Luego por mensajes del YouTube Etcétera Mola el lío, mola el lío que tengo ganas Yo creo que el primero no lo he escuchado Creo que, bueno, no lo hemos escuchado ni uno Dice algo Mola el lío La tarde gris El día nublado La vida me golpeó y me arrastró a su lado Tengo que medio roto me arrancó el pasado Me devuelves poco a poco lo que me han quitado El cielo azulado Tu pelo de lado Quizá por pura suerte fue que combinamos Estoy relajado Me tristó mariao Mi abuela me dijo que me pló en culado ¡Wow! Esto es como para misas Y yo estoy para gustarte Para escribirte canciones No darte lecciones Quizás para amarte Y disfruto este instante Hoy me siento elegante Y por ti pongo las manos al fuego A la mierda el ego Yo vine a quemarme Y dime que vienes Si te gusta el momento Si no más te entretienes Para escapar con el viento Es tu mirada mi excusa Y tú mi escudo perfecto Mirada de medusa Yo duro y gris Como el pavimento Le canto a tus ojos Redondos y verdes Como una aceituna Carita de ángel Cuerpo de diabla Pienso bajarte la luna Probando fortuna Dios para la uno Un mar azulado Entre tanta laguna Quiero escribirme un himno De esos que salvan De forma oportuna Sabrás que soy El amor de tu vida Cuando se te olvide Donde está la salida ¡Wow! Lo sabrás, lo sabrás Lo sabrás, lo sabrás Lo sabrás Sabrás que soy El amor de tu vida La reina No se te olvide Donde está la salida Lo sabrás, lo sabrás Lo sabrás Qué locura, tío Lo sabrás, lo sabrás Lo sabrás Aunque me obliguen No podré a dejarte De pensar Humildemente Y con amor Te voy a conquistar Eres necesidad Para mi realidad Ven y cura Este corazón Partido a la mitad Como de repente Como un baño En agua caliente Eres vida Y qué rico se siente Llegaste cuando Eras urgente Por ti lo que sea Si empiezas una religión Yo me vuelvo creyente Te lo juro Que nadie en el mundo Te piensa de una manera Tan frecuente Como yo Que quiero ser ese Romeo Que tú te mereces Dímelo Eres lo más hermoso Que hay o solo te pareces Se pasan los días Se irán los meses Y cuando me beses Sabrás que soy El amor de tu vida No se te olvide Donde está la salida Lo sabrás Lo sabrás Lo sabrás Lo sabrás Sabrás que soy El amor de tu vida Cuando se te olvide Donde está la salida Lo sabrás Lo sabrás Lo sabrás Lo sabrás Lo sabrás Lo sabrás Mi mente pensándote Yo quería verte Lo quita yo por tu piel Estando de frente Tus besos rodeándome No quiero perderte Dime que te quedarás No mates mi suerte Porque yo me entrego a ti Y si te vas Es frío aquí Para vivir No me dejes No me dejes No, no Yo soy tuya Mi amor Y si me haces falta El aire se me va Qué bonita es Se me va La luna de fondo Me entregue en su cuna De un amor sincero Me entregue sin culpa Sabrás que soy El amor de tu vida Cuando se te olvide Donde está la salida ¿Dónde está la salida? Lo sabrás, lo sabrás, lo sabrás Lo sabrás, lo sabrás, lo sabrás Es impresionante Se me pone aquí una cosa impresionante esta canción Es muy bonita Es que tiene unas frases impresionantes Esta canción es otro nivel Pero vamos, exagerado De las pocas en mi vida que he visto tan bonitas Te lo juro Esta la vamos a meter en la lista Muy fuerte Muy bonita, tío Sí que es verdad Primero que nada, muchas gracias por la pedazo de recomendación Porque Una locura Una locura, colega ¿Pero cómo se llama la canción? Le QRA Sesión número 5 ¿Se llama así? No sé cómo es el acrónimo o las siglas esas Pero es Lo que yo haría por ti ¿Qué? Lo que has sacado, hija, loco Yo solo sé que cuando me besas se me para el mundo Al menos que esté enfadado Es súper bonita esta canción Es muy bonita Esto espero que me la pongas algún día Claro Cuando te cases conmigo ¿Cuándo? Cuando te cases conmigo te la pongo Abro debate ¿Quién tiene que pedir matrimonio a quién? ¿El chico a la chica o la chica al chico? ¿Dudas? Yo se lo voy a pedir a Oliver No sé Yo estoy No sé cuándo A lo mejor cuando tengamos un hijo No te falta antes No, no, no Ya tenemos uno Se llama Tyson Es un perro Sí Ya lo sacaremos en el siguiente vídeo Adiós, chicos Un besito Madre mía Aquí se ha montado una esta Qué fuerte, ¿no? Sí, hay como una burbuja, ¿no? Sí, hay una burbuja Y nubes y todo Te lo juro No sé Hostia, esta canción Joder, qué fuerte, ¿no? Y besitos, te lo juro Como que el pecho se me abre, ¿sabes? Sí, yo también, es verdad Me noto muy tranquilo, tío Y como flotando Hostia, qué hardcore esta canción, ¿eh? Te lo juro, es muy fuerte Te lo juro, ¿eh? Sí, sí, yo también Es impresionante de bonita, ¿eh? Hostia, me lo he dejado, ¿eh? O sea, la...